... Buenas noches. Los Ángeles Caídos se titula nuestro programa de hoy. Y se titula así porque va a girar en torno a este libro de Carlos Frigola, recién publicado por la editorial Cairos. Un libro que trata de antropología, de geocosmología, de chamanismo, de folkmedicina y de otras muchas cosas. Palabrejas que no deben asustar a nadie. El libro, cuya lectura recomiendo vivamente, trata con palabras muy sencillas de asuntos cotidianos... ...y sobre todo de cómo mejorar la calidad de vida de esos asuntos cotidianos recuperando modales inútilmente perdidos. Tales como la siesta, la imposición de manos, la sobremesa o el contacto con la madre y padre, también naturaleza. ...viejas terapias para combatir los nuevos males. Los males del siglo XX. El estrés, la depresión, la ansiedad, la melancolía, el pánico, la angustia y el desarraigo, entre otras dolencias del espíritu. Sirva de introducción a esta charla la frase de Rabindranath Tagore... ...que el autor del libro coloca en su primera página. Dice así, si cerráis la puerta a todos los errores, la verdad se quedará fuera. Y sírvanos también el dato de que la Organización Mundial de la Salud recomienda que los países más avanzados... ...no abandonen definitivamente la medicina natural y tradicional en busca de otra medicina más científica. Tales países, cito textualmente la frase, deberían potenciar sus propios recursos que son muchos... ...aunque ignorados, en particular las plantas medicinales y otras formas de tratamiento... ...como son los balnearios, los centros termales, los lugares con energía magnética y telúrica y los propios curanderos. Y por último, antes de pasar la voz, la palabra y el voto, aunque nunca el veto, a mis contertulios otra cita. En esta ocasión de Salvador Dalí, nombre que, como enseguida veremos, viene muy a cuento de este libro que nos llega precisamente desde Lampurdán. Decía Dalí, con su peculiar manera de cargar la suerte en la fonética, que la naturaleza es sobrenatural. Y vamos ya con los tertulianos. En buena lógica, la primera intervención debería de correr a cargo del autor del libro, de Carlos Frigola, que está con nosotros. Pero voy a regatear y le voy a pasar la pelota a Luis Racionero, que es el prologuista de Los Ángeles Caídos... ...y que puede hablarnos de otra tertulia, la que dio origen a este libro. Pero, dice su autor en el capítulo de Agradecimientos. Tengo sobrados motivos para estar agradecido a muchas personas por su valiosa ayuda y por su crítica constructiva al manuscrito. Pero, puestos a decir la verdad, diré que el primer borrador nació de una tertulia. Durante cinco años, nos reunimos de forma regular y disciplinada en Albons, Gerona, el escritor Luis Racionero, el pintor Evarist Vallés y el universal Narcís Costa Siset, además de algún que otro invitado. Su brillantez intelectual, ironía, curiosidad e imaginación fueron, dice Carlos Frigola, el crisol alquímico en el que pude alear algunas de mis ideas sobre los arquetipos populares y el pensamiento tradicional. Evarist Vallés, pintor de Figueras, no ha podido venir hoy porque está fuera de España. Y Siset, gran curandero de Lampurdán, tampoco, porque no le gusta aparecer en televisión y derecho tiene a no aparecer. De modo que eres tú, Luis, la única persona, aparte del autor, que puede contarnos cómo era, cómo fue aquella tertulia. Bueno, pues giraba en torno a estos personajes. Evarist Vallés, que es un gran pintor y discípulo directo de Dalí. Tú recuerdas que nos llevó a conocerle en cierta ocasión. Siset Costa, que es un paier retirado y que pues tiene la fórmula de una pomada, una fórmula antigua, que funciona muy bien para ciertas dolencias de huesos. Y había otras personas, por ejemplo, Plácido de Albón, un tratante de ganado que había sido pastor en su juventud y que me dijo, Ah, usted es escritor. Mire, usted hay que hablar poco y escribir nada porque lo que escribes te lo retraen después. Estaba también, algunas veces venía el picapedrero de Torroya, Joan Pagés, que me dijo en cierta ocasión cosas como que, Luis, las mujeres son como el pescado, estirar cuando pican. O, en otra ocasión, todo lo que se paga es caro. No sé si tenía relación una con la otra. Segundo contertulio, ya lo he anticipado, Carlos Frigola, psiquiatra y psicoanalista, nacido en Figueras, como no. Un largo currículum, vamos a destacar solo su militancia en el movimiento antipsiquiátrico inglés entre 1975 y 1979, su avistad con Lyng y su relación con el doctor Sharma, médico personal del Mahatma Gandhi y maestro en el laberinto de las medicinas alternativas. Carlos, yo al cerrar tu libro lo he hecho con la clara impresión, no sé si equivocada o atinada, de que la ciencia médica moderna no ha añadido prácticamente nada a la antigua, o, mejor dicho, ha añadido tecnología, pero no sabiduría. ¿Es relativamente correcta esa impresión? Sí, quizá tengas un poco de razón, ¿no? Porque, en realidad, la medicina se ha tecnificado mucho, ¿no? Hoy día, pues, todo son avances en todos los campos de la medicina, ¿no? En cambio, la medicina en sí misma se ha deshumanizado, ¿no? Entonces, la tesis de mi libro es quizás un poco entrar en esta polémica, y cito textualmente la Organización Mundial de la Salud, que recomienda, como has dicho tú, pues, que los países no abandonen, por ejemplo, las plantas medicinales, la homeopatía, otras medicinas más naturales, los balnearios, y que, al contrario, pues, se dediquen a cultivar y a favorecer todas estas alternativas. Por ejemplo, en Alemania, hay más de 360 balnearios en activo, ¿no? Y si compramos la tradición balnearia en Alemania con España, es prácticamente ridícula en España, ¿no? Otra cosa es la imposición de manos. Por ejemplo, en Norteamérica, con la gran tecnología de los hospitales, ¿no? Pues, curiosamente, las enfermeras hacen cursillos de imposición de manos de los curanderos, ¿no? Un país tecnologicamente avanzado, de alguna manera, retrocede y busca esta parte humana de la medicina, ¿no? Y, bueno, muchas, muchas más, ¿no? Entonces, yo pienso que la medicina, en este sentido, tendría que humanizarse más, ¿no? Esta es un poco la tesis de mi libro, una de las tesis de mi libro. Vamos a humanizarlo un poquito aquí esta noche. Tercer contertulio y cara nueva en esta rebotica. Es Julio Pera de Jordi Salazar, escritor y editor. Escritor y editor, sobre todo, de heterodoxias y esoterismos de varia elección. Julio, bienvenido a El Mundo por Montera. Estás en tu tertulia y confío en que no sea por última vez. Voy a lanzarte un parrafillo del libro de Frigola que ha llamado poderosamente mi atención. A ver qué opinas. Dice, cuando el nivel de moralidad no es satisfactorio, cuando los guardianes de la moralidad dejan de funcionar, entonces la sociedad pone en marcha de forma espontánea un mecanismo de compensación social. El hambre de moralidad hace surgir al gurú. ¿Al gurú? No al curandero ni al ángel caído. Bueno, yo supongo que Carlos se refiere al gurú en términos muy generales. ¿O no, Carlos? Sí, sí. Con esta frase... Sí, el chamán, el curandero, es la palabra castellana... El chamán. Sí, el curandero, el gurú, ¿no? ¿Qué relación hay entre la moralidad? Yo, modestamente, vería que la moralidad siempre es algo así como un dique que sirve para contener una serie de impulsos, las más de las veces inconscientes, y que a veces una manera para que no se desborden, si no existe este dique, es proyectarlos en una persona que puede ser un líder, puede ser un gurú. Me imagino un poco, es el arquetipo junguiano del viejo sabio, que recoge y vuelve a proyectar todas unas inquietudes y todas unas pulsiones de sus discípulos. Imagino que Carlos irá por ahí. Carlos, te están llamando en causa. ¿Vas por ahí o quieres puntualizar algo? Sí, yo pienso, esta frase es de un escritor soviético, y entonces dice que en Rusia los curanderos estaban prohibidos, ¿no? Eran clandestinos, ¿no? Ahora supongo que no, con la liberación, ¿no? Pero porque eran clandestinos, de alguna manera era como los guardianes de la moralidad, que estaban reprimidos en el inconsciente colectivo, pero existían. Y claro, ellos eran las personas, digamos, los psicólogos del pueblo, donde el pueblo se sentía identificado con ellos, podía realmente entregarse, y ellos eran los guardianes de la moralidad, que por otra parte era subterránea, era inconsciente, ¿no? Bueno, ahora en Rusia están permitidos hasta los extraterrestres, ya era hora. El resto del equipo de El Mundo por Montera está formado hoy por dos titulares, Antonio Escotado y André Malví, y por un reserva, si Salvador Freixedo me permite la expresión. Salvador estuvo con nosotros hace muy pocas semanas en el programa dedicado a la salud holística, y es, entre otras cosas, todas ellas de peso y de pozo, una autoridad mundial en cuestiones de curanderismo. También para los tres, y que responda o comente el que más corra, otro párrafo del libro de Frigola. Es un poco largo, pero con enjundia. Dice así, En la cultura mediterránea, la imagen simbólica del chamán curandero la representa el semidios griego Prometeo, que robó a los dioses el secreto del fuego. Por tal audacia, se le condenó a un eterno sufrimiento. Pero precisemos, ¿cuál era el conocimiento supremo robado a los dioses, y entregado a la humanidad en forma práctica de las artes básicas y de los oficios? Posiblemente fuera la posibilidad humana de toda creatividad y de toda invención. Los mitologemas más antiguos de las tradiciones talmúdicas hebreas, hacen referencia a unos ángeles caídos, que enseñaron a la humanidad las artes y los oficios básicos. El curandero actual, dice Frigola, es en esencia uno de aquellos descendientes directos de los ángeles caídos. Caídos porque se casaron con las hijas de los hombres. Los ángeles caídos eran los hombres, posiblemente una unión de emergencia y de estabilidad. Quizá podamos luego hablar del hombre emergente y del hombre estable, que son dos de las categorías que tú disciernes en el libro. Y como consecuencia, perdieron parte de sus poderes. Los ángeles caídos eran verdaderos artistas en el sentido holista, a la vez que artesanos. Posiblemente fueran sacerdotes y también maestros. Eran, invariablemente, músicos y actores dramáticos. Todas ellas, actividades consideradas sagradas en la antigüedad. Los ángeles caídos eran herreros, conocedores de las propiedades de los metales. Y también médicos, artistas y artesanos de oficio. Ya está André Malvino. Mira, ya me molesta de entrada una cosa. Todo esto es tan masculino. Bueno, no se puede escribir en los dos géneros al mismo tiempo, me imagino. ¿Por qué? Si lo somos. Honestamente, no te crees que el shamanismo, la medicina, el amor, nace como la primera madre, en la primera cueva. Le cae el niño, tiene dolor, lo coge, le mete la mano encima y sopla. Acto fundamental de la imposición de manos y la atribución del soplo, que bien sabes son fundamentales en todos los rituales shamanicos del mundo. Yo creo que todos somos shamanes, todos somos brujos, todos somos santos y dioses, porque si se pone la frontera en la espiral ascendiente, no me interesa. Yo creo que cuando alguien se da un golpe con el codo, así, en una mesa, pone la mano encima y dice, ¡ay! ¿Y por qué ponemos la mano en este codo? ¿A qué sirve? Porque tenemos un alivio. Yo pienso que habría que volver a los inicios, en vez de agarrarnos a unas sabidurías muy ajenas. Yo creo que hay una gran confusión entre la descripción y la vivencia. Y pienso que hoy es día de dar paso a la vivencia. Y por una vez, me callo. Bueno, de todas maneras estaba buscando una cita que no encuentro, porque es el propio Carlos Frigola en el libro, el que subraya el carácter a la vez masculino y femenino, yin y yang del chamán y de la naturaleza. Pero, yo le diría una cosa, todas las madres son curanderas. Las primeras diosas, las primeras manifestaciones de los dioses son diosas. Y que no olvidemos nunca a las mujeres, primero, porque viven más que nosotros, hay mucho más viudas que viudos, y segundo, porque por calladas saben mucho más. Cierto, Andrés, mi madre es la que me sigue poniendo las inyecciones. Salvador y el doctor. Que es cierto, todos somos curanderos. Y yo siempre lo he dicho, por ejemplo, una mamá tiene un poder de curar a su hijo, a su bebé, porque está todavía, su funcionamiento eléctrico es muy parejo, y no lo sabe, y a veces solo con ponerle la mano encima al bebé se callaría. Pero como no se lo dice nadie, pues nada, va corriendo a que se lo vea un médico. Pero yo quisiera hacer un poco de hincapié en lo que dice el autor. Yo me derrito de gusto al ver que ahora, en esta época de la tecnología, estamos volviendo atrás. Y, por ejemplo, cuando, estando en Nueva York, en el Belvio Hospital, ahí la doctora Krieger y otros, yo los veía hacer lo mismo que hacen los espiritistas. Ahí dan clases ya a los médicos de cómo pasar las manos. Y tú los veías y que un rato, ¡boom! Los famosos pases, que por toda Sudamérica es normal, y ponen las manos y los médicos, sin creer bien aquello, y la Krieger enseñándoles a todo el mundo, hasta que realmente captan algo. Y al cabo de un rato, sacuden las manos igual. Pero yo me derretía de gusto y me reía carcajadas. Pero es curioso, ahora, por ejemplo, en Texas, los silbas, ya están entrando, los de la... Los que siguen el método de silba, ya están entrando a los hospitales, les dejan practicar sus cosas. Y hablabas de Rusia, la famosa Tsunadavitashvili, es una curandera tremenda que tuvo artificialmente vivo a Brezhnev. Lo tuvo, no sé cuánto, dos meses vivo porque ella era una momia, aquel hombre, y ella le ponía las manos, y otra vez se paraba al viejo con sus cejas, y allá iba, camino, y lo ponían en la televisión. Y es la mujer esta, que al mismo tiempo es en la academia. Y vamos viendo cómo van entrando, por ejemplo, los hospitales en Senegal y por ahí, le preguntan siempre al enfermo, ¿Usted quiere un médico académico, universitario, o quiere un UGAN, o quiere un... Y lo que él pida, ¿verdad? Tenemos que se va respetando eso porque es una cosa que es real. Lo que pasa es que no lo sabemos explicar, y ha tenido siempre la maldición de la ciencia oficial. Pero eso está ahí, ha estado siempre ahí, porque antes de que hubiera universidades, ya había médicos y se curaba. André, le dejamos primero hablar a Antonio, que había pedido la palabra, y luego tú. Un trocito así de pequeño, que somos amigos. Venga. Hay una cosa que me molesta brutalmente. La ciencia, con Sempleaki, siempre es este mundo reducido de la civilización occidental. No olvidar que hay mucho más gente curada por medicina ayurvédica, o por brujos de pueblo, por griots, por un Gans, por gente que está a contacto directo con la dolencia y su solución, que por gente que viene con un scanner, un título, y cobrando. Hay más gente de a pie que gente con Mercedes. Basta. Bueno, yo encuentro el libro muy estimulante. En la medida en que nos devuelve al hecho de que finalmente nos curamos nosotros mismos, creo que en la mayoría de los casos, y si no enfermamos, o nos curan unas personas que maldita la relación tienen con que les den un título, a cambio de pagar unos derechos, comprar unos libros, hacer unas farsas llamadas exámenes, periódicos, etcétera, etcétera. Poco a poco le estamos quitando el privilegio a la medicina que tuvo durante milenios, vamos, durante casi dos milenios, el clero. Al fin el clero claudicó ante, digamos, el estamento científico. Ahora el estamento científico tiene que asegurar o que tiene ciencia, y si tiene ciencia que la demuestre, o si no, no la tiene. Si la demuestra, no la puede demostrar con diplomas, no la puede demostrar con papeles. La tiene que demostrar con humanidad, con amor y con conocimiento. El que cada cual se vaya haciendo consciente de que a partir de los 30 años, si no sabe cuidarse a sí mismo, es un pobre miserable que no llegará a los 35, me parece un punto fundamental. Escota, ¿tú crees que nosotros nos hemos cuidado? No. Sí. ¿No hemos abusado un poquito? Sí, nos hemos cuidado mucho. Morremos todos ante los 100. Hemos cuidado mucho nuestra vida. La hemos cherished, como dicen los ingleses, la hemos cogido en palmitas, y hemos dicho, esta vida única que nos ha tocado vivir, la vamos a cuidar sin ningún sacerdote. ¿Cómo única? No, es que él ha dicho cosas muy gordas. Hay una cosa increíble, es que como se habla de sacerdotes y de curas, hay que bien saber que aunque se refiere a un hombre que murió así, lo que te enseñar es ponerte así, y los curanderos se ponen así. Y me parece que los gestos ya hablan de por sí mismos, empezando por ahí. Segundo, Salvador dijo una cosa, y Fregola también, diciendo, yendo hacia atrás, no me creo que haya una marcha hacia atrás. Aquí no se trata de ningún tipo de medievalismos. Yo creo que la inteligencia conquista la libertad y no se obliga. Los diplomas refieren lo que había antes, es como una sedimentación del conocimiento. Y yo pienso que ahora estamos cada vez más en un tiempo y un mundo de la persona, del individuo. Los caminos son los que tienen que ver con el individuo. Y tienen que ver con la capacidad de no estar alterado. La medicina es solo una indicación. Como decir, mira, por favor, ¿dónde está Madrid? Dices, por ahí, por ahí. Ah, muy bien. Esto es medicina. Medicina fundamental. Problema, ¿la enfermedad qué es? Dice, ah, yo estoy en donde yo creía que era Madrid, y me llega la flecha en mi diana que se lo me digo, estoy mal. Y dice, tú tranquilo, yo estoy contigo, tú y yo somos una sola cosa. Y en este momento aparece el milagro, por ello estoy mejor que tú, con lo cual lo dividimos y tú estás mejor y yo un poco peor. Y la clave es muy sencilla. Nadie puede vivir aislado si no amas a tu prójimo, si no amas al que tienes al lado, si no estás dispuesto a entregar tu vida, tu cariño, tu luz, tu cama, tu comida. Lo que sé es que tú sea o sepas, no sabes nada, no puedes nada. El curandero es solo el amor, la gente abierta. Y puede ser curandero médico. Y ver mi gracia, muchos médicos buenos son curanderosos extraordinarios. Y a mí me molesta de que curanderos geniales no sean médicos. Habría que abrir un poco un camino, ¿sabes? En los dos caminos. Sí, has dicho algo de las mujeres, ¿no? He encontrado la cita, por cierto, si la quieres, para apoyarte. Pero aparte de que el curanderismo es una experiencia andrógina, es decir, tanto sirve el hombre como la mujer, o incluso el curandero es hombre y mujer al mismo tiempo, no olvides que, por ejemplo, las mujeres judías que fueron expulsadas de España eran las curanderas y conservaban en su poder, algo que cito en el libro, todos los métodos anticonceptivos, es decir, naturales, como la granada, como la esponja, métodos que conocían los antiguos, y eran las mujeres judías que, por cierto, tenían permiso del rey. Es decir, eran las únicas mujeres que en la Edad Media tenían el título de medicina firmado por el propio rey. Y claro, esto iba en contra de los gremios, de los gremios de la Edad Media. De los barberos. De los barberos. De los barberos. De los barberos. Los gremios de la historia. Y gente que cura. Pero una cosa, el mejor método anticonceptivo actual es la utilización del litofermum officinalis, mijo de sol. Una cosa tan idiota, que no solo está utilizado, estaba utilizado, mejor dicho, desde miles de años, desde que llegaron de Rusia a través de las leucianas, lo que fueron los padres de los indios de América del Norte. Los sius y los dakotas y los navajos usan extractos de mijo, mijo de sol, litofermum officinalis, para sus funciones anticonceptivas. Cosa genial. Ahora se ha hecho por fin una investigación. Y se ha encontrado que efectivamente cumplen el mismo papel que el dietilestrogeno y que los dimetiles, etc. Y que al final inhiven efectivamente las capacidades conceptivas. André, tengo la impresión de que por tercera vez en este programa has cortado el hilo de lo que estaba diciendo en esta ocasión. Que muy bien, soy insoportable. Que mi madre... Estaba diciendo que las mujeres judías que fueron expulsadas conservaban en su poder fórmulas de métodos anticonceptivos, por ejemplo, la granada, que se diluía con una cera y se hacían los clásicos supositorios vaginales. O la esponja, que ponían un poco de vinagre y se ataba a un cordel y se insertaba en la vagina. Es decir, todos estos métodos eran importados de Atenas a través de los árabes, ¿no? Y estos métodos estaban en poder de las mujeres, de las brujas, de las mujeres, ¿no? Yo lo cito en el libro, varios métodos, tú has citado otros, ¿no? Era para demostrar que las curanderas eran mujeres también, por supuesto. Pero lo que iba a decir, ¿no? Que el curandero básicamente es un andrógino. En esto quizá Luis esté de acuerdo conmigo. Es decir, es el ser humano que tiene en sí mismo las cualidades femeninas y masculinas y las aglutina en sí mismo formando esta especie de demafrodita andrógino. Por lo tanto, con las mujeres es una mujer y con los hombres es un hombre, ¿no? Esta especie de camaleón, ¿no? Y claro, la gente que va con ellos se da cuenta enseguida, ¿no? Y notan esta especie de sensación, ¿no? De que estás con la naturaleza, que es padre y madre a la vez. Junio, quería... Sí, yo simplemente... Se ha dicho el término medicina tradicional. Andrea ha dicho una cosa importantísima que me ha producido un eco con una frase de Rumi, del gran místico Sufi, que decía que lo único que curaba era el amor. Y no se refería a una cosa metafísica, se refería a algo físico, que todos sabemos. Y volviendo al tema de la tradición, la medicina no era una cosa, una asignatura aislada, fuera de todo un contexto tradicional, como era, por ejemplo, la astrología, la alquimia, la magia, la cábala. Toda la medicina hebrea está muy relacionada con la cábala y con una concepción del hombre muy concreta, que es la cabalística. Y durante toda la edad media, para que a un médico le extendieran su certificado conforme era médico, tenía que pasar un examen de astrología. Porque uno de los aspectos de astrología más importantes y quizás más estudiados y que funciona más es la astrología médica, precisamente. Esto que has dicho del amor es una conclusión a la que está llegando también la ciencia médica contemporánea. El año pasado apareció en la editorial Spasacalpe un libro muy curioso de un tal Bernstein, si no recuerdo mal, que se llama precisamente El amor, medicina milagrosa, y que recoge toda una serie de experiencias clínicas en los Estados Unidos. Bueno, simplemente el tema, perdona que te corte el tema que hemos hablado hace un momento, de las endorfinas. El amor, el cariño, sí, que es el tema del último libro que he publicado en Obelisco. Las endorfinas son una verdadera droga que segrega al cerebro respondiendo a toda una serie de impulsos. Hay un abanico enorme de impulsos y quizás uno de los más importantes es el amor. Pero el amor, desde el amor físico hasta el amor místico. Todo ello produce unos cambios en el cuerpo como los podría producir cualquier tipo de medicamento o de planta medicinal que es realmente quien cura. Porque el médico siempre está dentro del hombre. O sea, buscamos el médico fuera, el curandero fuera, y de hecho estamos proyectando el médico que llevamos dentro. Si no, no funciona. Por muchas medicinas que nos den. Salud, Friseo. Yo creo que lo que en este programa de hace cuatro días hablamos, eso es lo fundamental y eso podríamos hablar un poco de eso. ¿En qué falla la medicina académica? Y falla, yo creo, que fundamentalmente en que prescinde del hombre. Porque toda curación es una autocuración, no sé quién me ha dicho muchas veces. Es que no es un problema de medicina, es un problema de la ciencia actual. Creo que estuvo aquí Raimundo Pániker. Raimundo Pániker, no, Salvador, sí ha estado Raimundo Pániker. Raimundo no, pues perdón. Queremos traerlo, pero no lo conseguimos. Lo tienes que arrastrar. Pero él, por ejemplo, ha criticado con muchísimo acierto, porque aparte él es científico, él es doctor en químicas. Deja, diplomas. Bueno, los utilizo. La gente también le gusta. Él es un hombre con una mentalidad científica. Qué bien, mías. Que se puede permitir una crítica a la ciencia que yo, por ejemplo, no le puedo permitir. Y su crítica a la ciencia... ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Me la permite? ¿Van para hacer puñetas? Sí. Coincidimos plenamente lo que ocurre que él tiene argumentos que yo no tengo. Con esto quiero decir la ciencia actual, que es la ciencia de este momento. Hay ciencia en Oriente. Hubo ciencia en Oriente. Hubo ciencia de ciencia. El argumento es muy sencillo. Está deshumanizada. El problema es este. Un irrelacionero que está muy callado. Además, Luis, tú acabas de publicar. Lo que pasa es que eres hombre recatado y no traes tus libros para que los coloquemos en el atril y le sacamos un poquito de propaganda. Pero tú acabas de publicar un libro en la editorial Temas de Hoy que se llama Los cinco sentidos. Y que es un libro bastante lindante con el de Carlos Frigola. Toca todos estos temas. Bueno, yo quería hacer una acotación a lo que dice Juli sobre esta cuestión de la ciencia que ha salido aquí. Nos usamos como un programa donde estamos criticando a la ciencia constantemente. Es una lástima tenerlo que hacer, pero creo que es bueno. Es el problema de los paradigmas. Es decir, ¿qué se define como ciencia? La ciencia, para ser ciencia, adopta un lenguaje. Ese adopta una noción de la realidad, unas cosas que se pesan y que se miden y todo lo que no entra dentro de eso queda fuera. Entonces esto va muy bien para construir puentes, para enviar cohetes a la luna, para poner la penicilina y para hacer operaciones. Pero hay que ser conscientes de que... ¿Cómo digas tu vecina? Bueno, ahí está. Ahí está. Y todo lo demás. Es decir, un 80% de la realidad queda fuera de esta representación que hace la ciencia de la realidad. Es decir, hay que entender que una cosa es la realidad que es inmensa y otra cosa es el modelo que es la ciencia. La ciencia es simplemente un modelo, una invención humana para entender las cosas. Las entendemos hasta un cierto punto que nos permite, pues eso, fabricar coches y hacer operaciones, etc. Pero hemos de ser conscientes que da un 80% de la realidad que la ciencia no cubre porque ya lo hemos dejado fuera. El amor queda fuera. Las emociones quedan fuera. El espíritu queda fuera. Entonces ya por definición no existen porque ellos ya de entrada lo han dejado fuera. Entonces por más vueltas que le demos siempre estará fuera. Por eso no hay que estar tan acomplejados que dice la ciencia. Yo entre un científico y un hombre inteligente me quedo con inteligente porque a lo mejor el científico no es inteligente. Hay gente que está lleno de diplomas pero no son inteligentes. Y en cambio hay gente inteligente que no tiene diplomas y eso son genial. Yo me acuerdo que en Estados Unidos contrataron a un hombre a una universidad del oeste contrató a un hombre que supiera de huevos de aves y vino a parar. Vino a dar. En un ruso que no tenía ningún título. Era un chiflado que desde que había nacido se conocía. Tenía huevos de avestruces y huevos de colibrí. Y era un fenómeno en eso. Y le pusieron un contrato y allí estuvo dando clase en una universidad de grados académicos y el tío no tenía título de nada pero sabía de eso. ¿Y por qué no contrataron a un culo de gallina? Que de huevos sabe más que nadie. Sí, bueno. ¿Por qué no hablan? Una cosa. Me parece increíble que no se diga la verdad fundamental. La única asignatura que tenemos que pasar todos es la de la vida. ¿Qué nos importa que nos describan lo que vivimos con términos sabios? Si en realidad se vive sin palabras. Y en realidad como se habla del coranderismo de salud, de enfermedad, del bienestar, del malestar, de la fidelidad a sí mismo, de la traición, lo que estamos haciendo lo que estamos haciendo es únicamente vivir. ¿Por qué no decir las cosas llanas? ¿Por qué disfrazar con palabras sabias lo que es inmediato y entero? Yo creo que, aunque no lo sepas, cuando yo tiro mi ceniza en el cenicero, muevo algo en serio. porque eso es coherente y que la ciencia intenta decir lo que sé es cierto y lo demás no existe. Lo siento, aunque no se sepa lo que hay, está. Y hay el primer nombre de Dios en Kabbalah de la cual hablaba Julie. Es muy claro, es EYE. O sea, yo soy el que está. Y esto es la primera cosa que tenemos que hacer. ¿A qué sirve dar el nombre a la piedra si la tenemos delante? Ejercita los sentidos, callar, olvidar, ser el que ve y no el que dice. Porque el que dice muere con el diccionario. Y a mí me parece que es una abominación de poner a la gente una pared hacia su propia vida y la conciencia de su vida si no es capaz de nombrar lo que ya resiente. Y si acaso hablamos de algo que ellos no resienten en general, ¿a qué sirve que lo digamos? Claro. Pero cada día estás más facundo y sobre todo más filósofo, ¿verdad? Más filósofo. Depende de la hora. Depende de la hora. Y sin embargo, hemos dicho la palabra amor como la palabra que cura. Como aquello que puede permitir que una persona desahuciada deje de serlo. Yo sugeriría otra palabra de las fuertes. Verdad. ¿Verdad? Verdad. Entendiendo por verdad la realidad de las cosas. No, ¿verdad? Con mayúscula. La realidad de las cosas que dicen cada cual es la realidad de lo que le toca. Creo que la enfermedad proviene en buena medida de una falta de amor. Pero creo que la enfermedad proviene en la misma o mayor medida aún de una falta de verdad. Es decir, del embuste de la falta de realidad. Me callo después. Siempre lo dices y luego no te callas. Claro. No, yo quisiera añadir que la persona que es capaz de hacer frente a su verdad que normalmente es amarga tiene un poquito más de chances de sobrevivir que la persona que simplemente pide amor o da amor. O sea, la verdad es un punto más allá del amor. Justamente lo único que puede ir un poquitito. Tiene una cosa. La verdad es que aunque no haya amor. Claro. Yo quería resumir esto que has dicho tú, Bobby, en una frase. El médico que solo sabe medicina ni medicina sabe. Es decir, yo pienso que resume ya en sí de alguna manera todo lo que has dicho. Pero pienso que es verdad que de alguna manera este acto de amor, de entrega, es como una especie que el curandero posee en sí. Es vocacional. El curandero en sí no cobra los honorarios. vocacional es lo que es. Es la palabra vocacional lo que pienso. En vez de formado por castas profesionales. Exacto. En vez de gremios... Sale de... Bueno, casi peor. Es casi una maldición para él. Eso lo obliga. Porque lo que hace no le da ningún gusto. Di la verdad. Claro. Di la verdad. Lo que tú sabes. Hombre, claro, cuando este señor se pone a curar, al día siguiente no hay quien lo aguante porque está absolutamente hecho polvo porque para hacer pasar todo ese amor, toda esa energía que hay que poner para curar, tú te estás quedando con toda la porquería que lleva aquella persona. Entonces, ¿cómo te la sacas tú de encima? Partido y corrupto. Ya sabes, André, no cures a nadie antes de venir al programa. Por eso hay persona que ha estado curando ahora. Que el que se puede... que tiene frenos que se pare. Bueno, hay unas líneas aquí de tu libro que yo creo que resumen muy bien todo lo que se está diciendo o por lo menos reconducen el coloquio y tienen mucho que ver con lo que dijo al principio Antonio Escotado. Dice, a partir de Esculapio que fue iniciado en el arte de la medicina por el centauro Quirón que a su vez, según la tradición, la había aprendido de Egipto, ya nada volvió a ser como antes. Se había perdido para siempre el carácter de religiosidad tradicional. Se había cortado el cordón umbilical que la mantenía unida directamente a los dioses para convertirse en una serie de métodos terapéuticos y técnicas de diagnóstico. La profesionalidad frente a la vocación. Yo, es que antes de que se me vaya el hilo quería añadir algo a lo que ha dicho Antonio Escotado que me ha fascinado. él ha dado un paso más allá del amor cuando ha hablado de verdad. Yo daría incluso un paso más y hablaría de conciencia. No comparto plenamente la interpretación que se ha dado del fuego de los dioses que arrebata Prometeo. Yo creo que se refiere, aunque todo símbolo es polivalente, el fuego que arrebata Prometeo a los dioses para darlo a los hombres es el fuego de la conciencia que comporta libertad, comporta verdad, comporta amor, comporta calor, pero es sobre todo conciencia. Creo que enfermamos por inconsciencia. El hombre es un enfermo de inconsciencia. No tenemos ni idea nosotros que estamos aquí despiertos de qué diablos es la conciencia. En algún momento de lucidez lo hemos vislumbrado, supongo que todos, por eso estamos en estos temas así tan extravagantes, pero no somos conscientes y de ahí derivan la enfermedad, derivan toda una serie de calamidades del mundo moderno o del mundo humano. Pero óyeme, no hay que ponerse demasiado filósofos también, porque yo admito fundamentalmente eso y la falta de amor en mucha gente, eso se ha demostrado, incluso con monitos, se ha demostrado cuando le falta a la madre inmediatamente. Pero yo creo que hay que ser realistas y yo siempre he dicho nos enfermamos por dos cosas, por lo que comemos y por lo que pensamos. Entendiendo por pensar incluso el amor, lo que hay en la mente aquí. Si somos conscientes no comemos lo que no hemos de comer. Cualquier perro sabe lo que ha de comer. En cambio el hombre no lo sabe. Fíjate viviendo en esta soledad que no tiene más remedio que comer lo que encuentras ahí. Si es consciente, no. Yo admito que es una cosa muy compleja, ¿verdad? Y no podemos llevarlo solo. Puedes tener mucho amor, ¿verdad? Y te están envenenando cosa normal en nuestra sociedad que te lo hayan todo envuelto, todo desvitaminizado, con esas cosas que les han echado sabe Dios dónde y luego vienen los problemas de la cosa. Y es una cosa complejísima. antes de terminar, al entrar en el mundo del curanderismo entramos en un mundo complejísimo porque no sé quién lo leíste tú ahí ahora, a no sé quién, a Esculapio, un centauro, le enseñó las artes. Bueno, muchos curanderos, es que el mundo del curanderismo es complejísimo y estoy con Andrés que todos somos curanderos, todos podemos hacer, les podría decir experiencias que podían hacer todos ustedes que son curiosísimas, por ejemplo, un bistec se lo ponen y ustedes les ponen las manos. Un curandero a lo mejor en cinco minutos, si yo tengo en mi casa bistec así de secados, en cinco minutos se lo ponen la mano, ya no se, eso se pone seco, ya no huele nada. Ahora, si lo hacen ustedes también, pero les costará más trabajo. Pero digo yo que se repite la pauta esa, hoy día hay muchos curanderos, sobre todo los grandes y los extraordinarios que se lo dijeron y ahí entran otras fuerzas y si no empiezan a curarse, se enferman y se enferman un tipo de aparición y entramos ya en el mundo de la parapsicología trascendente. Lo mismo que este, se lo enseñó un centauro, pues aquí hoy día eso sigue dando los grandes curanderos que yo he conocido algunos enormes como tú hablas de Arigó ahí, los grandes discípulos de Arigó y yo he trabajado con ellos en México y en Filipinas y en Brasil y por ahí. Esa gente no querían ser. A Arigó se le apareció un viejo y le dijo tienes que empezar a curar y luego Arigó hacía cosas increíbles porque Arigó cuando no tenía agua apretaba el puño y le salía un chorro de agua. Creanlo la ciencia o no lo crea, pero eso era así y 40 mil cosas como esa. Sí, Andrés. Mira, hay una cosa Salvador plantea un problema fundamental que es lo que la gente no ve no lo cree primero. Segundo, ha dicho una cosa absolutamente enorme dice somos en función de lo que comemos y de lo que sentimos pero mira pensándolo un poco bien un segundo este famoso órgano piel y mucosa que nos relaciona con la totalidad de este gran ageno este otro fundamental que es el universo que nos rodea ¿cómo lo recibimos? Tragando respirando y sintiendo la superficie del huevo fundamental que se transforma en el vientre de la madre acaba fabricando órganos de estimación no de captación estimación del mundo exterior del diferente ¿y qué pasa? comemos sí sentimos se puede muy bien uno alimentarse de sensaciones yo tenía cuatro años yo empecé a leer a los dos años a los dos años y medio mi padre yo que siempre presumí que empecé a leer a los tres y creía que era el récord mi padre me regaló una caja enorme que tenía lo que se llamaba la biblioteca francesa que me leí como un loco y ahí había un libro inimaginable en el cual se contaba que las hadas comían del olor de las frutas yo después me preocupo mucho este tema a tal punto que yo hice una vez cuarenta días encerado en una urna con sellos de notario sin tomar nada para ver y no he muerto y ahí empecé a pensar mucho ¿no tenías flores en la urna? no, tú tranquilo no vayas de bromas que es muy serio un poquito de broma tampoco molesta para utilizar un verbo muy serio somos lo que recibimos del universo la función del ser humano es que por tener juicio es capaz de modificar el universo en el cual se encuentra nuestro destino no es de ayudar al destino universal somos de momento la única forma que existe de conjunto molecular que no sea entrópica la vida es negentrópica es totalmente anormal en la secuencia universal la famosa historia de Stephen Hawking el Big Bang etc no estoy convencido en absoluto estamos aquí para poner orden Dios el amor el amor la vida la intuición de las vidas anteriores las futuras la conciencia misma nos hablan de continuidad de orden de secuencias y de posibilidad de ser más en realidad quien vive sin querer saber la universalidad total de todo lo que se puede saber inventar algo más ser el Big Bang de otro universo no vive cada vez que un niño da un beso a una niña por decir yo te quiero niño mira está haciendo un acto mucho más importante que el de Einstein tirando su barba en el oficio de las patentes de Juris cuando deposita la famosa ley de E igual MC2 que no interesa a nadie mucho más importante ligar con su vecina estar en paz con su pared o tener libros que te gustan que ser conforme con un diploma que dará gente que se va a morir pasado mañana André me llevas un año de ventaja hoy he entendido porque sabes más que yo yo querría que habláramos un poco de cosas concretas no solo de cosas abstractas de todas esas pequeñas cosas las he mencionado en la presentación que forman parte de la religiosidad mediterránea lo que mucha gente empieza ya a llamar entre bromas iberas el yoga ibérico también lo he dicho como por ejemplo la siesta tú Carlos dices en tu libro muchas cosas muy interesantes sobre la siesta creo recordar que también las dices tú Luis en los cinco sentidos bueno por supuesto presentas la siesta como un ritual conocido en todo el mundo civilizado incluso como sinónimo de pereza para ridiculizar a los latinos y añades que la siesta es un espacio para la creación individual es obviamente el aparato digestivo de las ideas para mí para Carlos el ritual de la siesta lo mismo que los corros en las plazas de los pueblos en los días de mercado las tertulias de café las discusiones civilizadas sobre fútbol o toros o incluso la política como pretexto para intercambiar ideas y emociones son formas de psicoterapia y sin embargo estamos renunciando estamos impidiendo estas válvulas de escape estas psicoterapias exacto porque vemos en realidad todas las cosas como artificial es decir vemos las cosas desde fuera la psicoterapia es algo organizado algo que un psiquiatra organiza alrededor de los hospitales y esto en mi caso tengo mucha experiencia porque yo he estudiado en Inglaterra con los creadores de la psicoterapia de grupo en cambio no nos damos cuenta que las tertulias de los cafés los corros en las plazas la siesta mismo las tertulias son formas de psicoterapia es decir una forma natural que tiene un organismo de expresarse catárticamente es decir expresa las emociones los sentimientos las sensaciones las comparte pero de una manera natural sin una estructura digamos formal entonces en mi libro hablo de la siesta la siesta pienso que es el reverso tenebroso del estrés esto Luis tienes mucho que decir en esto pues dilo Luis claro que si no bueno yo al filo de lo que estaba diciendo Carlos me acordaba de cuando estaba cuando era estudiante en Berkeley vino un profesor de sociología que venía de Cambridge Peter Morris un inglés gran sociólogo y que nos empezó a explicar se estaba explicando a los americanos una cosa que para mi era absolutamente familiar y que era lo que llaman el bereavement o sea lo que llamamos aquí el duelo y él decía que era una cosa muy civilizada por ejemplo todo ese ceremonial que se hace en los países latinos cuando alguien se muere es decir llevar luto las plañideras todas estas cosas que ahora como cursis tecnócratas que somos pues estamos intentando abolir como los serenos y todas esas cosas maravillosamente civilizadas pues todo eso claro ellos lo redescubren porque evidentemente si se muere una persona y haces como que no se ha muerto y lo tapas y lo escondes te quedan unas emociones ahí que van a salir malamente de una forma o de otra en cambio si tú le das un cauce un ritual a toda esa emotividad pues es mucho más civilizado y es una forma de terapia Carlos y por qué yo que soy bastante mediterráneo me parece hijo de madre alicantina entre otras cosas y profeso y desde luego más ibérico que viriato nunca he conseguido dormir la siesta por muy cansado que esté incluso aunque no haya dormido en toda la noche no puedo volverme a dormir hasta la noche siguiente aunque me meta en la cama con pijama oye pero yo en el libro lo expreso es decir consulto libros de la edad media pero lo pregunto en serio es una cosa que me preocupa todo el mundo puede dormir la siesta en este país menos yo bueno hay una siesta que se llama la siesta de la llave que es tumbarte en un sofá y sostener la llave con la mano y te quedas así como medio dormido y cuando estás a punto de dormirte es decir cuando las ondas cerebrales cambian y cambian entonces sueltas la llave aunque sea dos segundos es bastante siesta es decir ah no no eso sí cinco minutillos hay una cosa bien clara ha habido experimentos hechos por la NASA para proyectos espaciales en los cuales se intentó mantener gente despierta el más que se podía que son los resultados muy sencillos si alguien no duerme en absoluto se pone loco pero loco perdido a los cuatro días no hay salida pero si se mantiene que cuando se empieza a tener actividad cerebral extraña los famosos REM que quiere decir rapid ace movements se le deja los dos o tres minutos que dura esta cantidad de sueño paradoxal a este momento puede aguantar el tiempo que sea a condición de tener complejo vitamínico B tener piridoxenia etcétera y que encima no hay información suplementaria o sea que en realidad lo que pasa contigo es muy sencillo tú tienes que tener un ciclo corto y en este ciclo corto solo puedes descansar cuando coincide exactamente el momento paradójico con tu libertad pero muy poca gente en el mundo de hoy es capaz de esto y esto es una cosa importante y yo me aprovecho porque tengo la palabra para decir algo que no pudiera decir antes si la tienes tu tiempo que este me ha hablado si nada yo soy desvergonzado total hablo de psiquiatría pero porque tenemos siempre que ocuparnos de situaciones patológicas no crees que realmente la vida misma es una situación de crisis psicológica no te crees que existe en la dinámica de relación con las personas unas situaciones muy parecidas a las que pueden ocurrir en el desbande de un psicoanalista pero mucho más activas son dinámicas porque no enseñar a la gente a convivir con lo que permanente vive como comedura de coco estamos viviendo en un mundo que es un lavado de cerebro instantáneo constante y sin ningún tipo de permiso y no sirve a nadie pero él te está diciendo si la siesta de alguna manera es terapéutica y si a él le convendría yo pienso se sabe que la gente que hace siesta vive más tiempo yo pienso que sí yo pienso que yo remitigo la siesta no solamente la remitigo yo sino he consultado tratados de la edad media y entonces también es posible en la edad media también se dormía la siesta ¿por qué no consultar siestones? bueno también existe una tradición una tradición digamos de la siesta pero hoy día una de las crisis que causa el estrés es no poder dormir es extraño pero la gente el insomnio la propia dinámica de dormir como decís tú entonces el inconsciente tiene que salir de alguna manera entonces si no sale a través de dormir saldrá a través de otras maneras no pueden dormir porque quieren cosas constantemente la única cosa que te mantiene experto es que tengas una ambición y una ambición y quieras más y quieras más y claro no duermes pensando en todas las cosas que tienes mentira hombre hace unos 40 años que hay electricidad en España seamos serios antes la gente a las 9 de la noche ahora en invierno se duerme ¿por qué? porque ya están hartos del fuego largar del FOC y que no hay ni luz ni presión ni radio ni nada que los venga a molestar por un lado y por otro lado no tenían las ambiciones que tiene ahora la gente entre otras cosas porque desgraciadamente no tenían posibilidad de subir pero tú crees que alguien que sube se desplaza tú mismo eres el que estás preguntando la vida de los 40 kilómetros es fundamental desenganchar con los problemas de la vida cotidiana para poder el estrés no hay electricidad que no hay que tener ambiciones no tienes tele la sociedad abierta que es una gran cosa es decir la sociedad que permite cambiar de clase y cambiar de posición social está muy bien porque hace la vida mejor pero tiene el enorme inconveniente de que como tú puedes subir y puedes llegar si no te sabes parar a tiempo no duermes porque siempre estás maquinando cómo hacer para subir más ganar más dinero tener más poder salir más en la televisión déjenme decir un consejo a los que están viendo ahora a propósito de este sacramento hispánico que es la siesta y que es una terrible cosa que estemos perdiendo y que como un escupitajito de audición la palabra siesta viene para los ustedes lo saben de hora de sexta de los romanos ahí les cogieron esa esa horita para echar esa horita yo les aconsejaría a la gente que aprovechen acaban de decir una cosa yo creo que a mí una siesta de 5 minutos ya me deja puedo seguir caminando aprovechen a relajarse hay gente que cree que se relaja y es una siesta de simuladores totalmente diferente aprovechen a relajarse en ese tiempo y verán ustedes a lo mejor incluso logran dormir después pero tú tratas de relajarte a lo mejor no lo logras pero a lo mejor logras echar tu siestita lo cual sería muy bueno son dos cosas diferentes pero a mí me ha hecho un bien enorme desde que caí en la cuenta de que el frenar la actividad cerebral hacer que ese cerebro y se frene hasta 10 ciclos por segundo es fenomenal fenomenal incluso para mentalmente para resolver problemas quedas medio dormido flotando en el aire y eso lo hacía yo un tiempo que era más ordenado a la hora de siesta la acabar de dormir que para mí era una era una vamos y no solo la siesta sino antes de la siesta un momento la sobremesa cuando tú dices algo sobre la sobremesa que me ha gustado mucho y que me ha sorprendido dices por todo ello una de las normas a respetar dentro de la ceremonia gastronómica es el hecho de que los comensales al finalizar el ágape deben permanecer como mínimo una hora dentro del campo energético que se ha creado alrededor de la mesa y entre los comensales por eso las mejores tertulias quizá deberíamos aquí organizar un ágape antes surgen después de las verdaderas comidas alquímicas en las que no deben faltar los digestivos el café licores dulces y estomacales y el buen tabaco el arte del buen fumar representa el punto final en el cual la respiración pausada y tranquila el saber dialogar y los buenos olores tomarán el control de la digestión sin echarle el humo al otro a la experiencia eso es muy hermoso mira hablo un poquito tú por favor ahora que no estás diciendo nada muy bien te voy a dar en cartas tú has agotado el cuerpo vale, vale, vale eso es muy hermoso notar a diplomas al final yo me gustaría recordar la definición que daba del médico Galeno y ver la diferencia que puede haber en la definición que se da del médico ahora cuando le diploman en Harvard o en Madrid Galeno decía el médico es un servidor de la naturaleza individual el médico está ahí para hacer valer la sustancia y la sustancia es algo así como la última soledad cada individuo tiene una profundidad ilimitada completamente personal y entonces el médico está para servir esa singularidad del individuo si el médico pretende uniformizar y digo que el poder penal se ha convertido en poder uniformizador en los últimos tiempos disciplinario en los términos de Foucault lo que el médico intenta ahora es conseguir que el individuo se integre el proyecto de integración la social democracia digamos como espíritu político en los últimos 40 años en Europa y en el mundo entero es uniformizar integrar el médico en la antigüedad era un servidor de la naturaleza individual era un aliado de la persona el médico actual es un aliado del Estado eso es una gran diferencia ¿un aliado de qué? del Estado el dueño entonces claro tu libro a mí me gusta en la medida en que defiende defiende eso que es lo único que es que es la sustancia es decir que una cosa es ruda borda y otra cosa es el tamarindo y otra cosa es Fernando y otra cosa soy yo últimas soledades o bien defiendes esas últimas soledades o bien defiendes por ejemplo con el medio en el que estamos metidos ahora últimas uniformidades si yo quiero comentarte algo yo tengo un amigo por ejemplo que trabaja en una unidad de cuidados intensivos es decir está constantemente trabajando con la muerte entonces para compensarse pues viaja viaja al África es decir su forma digamos de compensar esto es humanizarse es buscar otras culturas primitivas yo pienso que es así que de alguna manera tenemos que buscar esta parte que hay dentro de nosotros mismos de que podemos curarnos nosotros mismos pero referente a lo que decías que hay una manera de hacerlo las tertulias es decir las sobremesas las tertulias originales esto lo hemos probado y para mi no es como una especie de psicoterapia incluso se crea un campo energético alrededor de los comensales entonces hoy día todo el mundo hace tertulias todo el mundo quiere realmente participar en grupo y se crea unos campos energéticos yo es lo que digo en mi libro es decir después de comer se crea alrededor de los comensales toda una especie de energías no sé qué tipo de energías unos contactos emocionales que en el fondo sirven mucho más que no cientos de horas de psicoterapia institucionalizadas en fin anglosajonas las tertulias es básicamente algo también español entonces bueno en este sentido es la tesis de mi libro digo un poco que la tertulia después de comer saber comer bien pausadamente respirando es decir no compulsivamente no al self service en media hora que casi la orden del stowa no tiene tiempo de transmitir al cerebro sino esta hora digamos de pausa pienso que es una forma de psicoterapia es decir el saber comer dialogar y hacer la tertulia es una manera de relajarse también como la siesta veo que poco a poco vamos llegando a la unamuniana y joseantoriana conclusión de que hay que españolizar el mundo la máxima comida occidental ha sido la comunión y nadie se extraña de que yendo a comulgar se queda en un momento tranquilo no hay ninguna diferencia entre el silencio post comunión y la famosa siesta y la hora de tranquilidad porque al final es lo mismo ingerimos el universo y nos tenemos que quedar tranquilo un momento para digerir tanto hay que correrse tiempo primero segundo hablabas de siesta no tú diciendo de esto de la sexta yo nunca he sabido si siesta y sexo no tenían algo que ver nunca he sabido si el sexo era sexta la sexta hora porque se fue ya mejor o sectus cortado André eso es lo que Chomsky perdona la pedantería llamaría una etimología de convenio pero Chomsky te dice también de que todos los niños nacen sabiendo los idiomas que el idioma es congénito a la estructura del cerebro humano pero es peligrosísimo enredar el sexo con la fiesta que es peligrosísimo enredar el sexo con la fiesta yo creo que no yo creo que muchos los niños a los niños a los niños desde el punto de vista del placer sí pero parece que el organismo puede sufrir serios colapsos le has tocado la beta André yo creo que al final este gran medio que nació cuando la prima de la macromocula de proteína se dividió en dos el océano primordial este miedo terrible de estar perdido de la otra mitad idéntica a uno mismo es lo que hacen hacer la sexualización de esto tendríamos que hablar largo y tendido algún día yo no querría que el programa se terminara sin hablar un poco de los lugares de poder porque el Mediterráneo y estamos hablando de un libro Mediterráneo está lleno de esos lugares con fuerza telúrica con fuerza magnética con fuerza histórica con fuerza de todo tipo y dentro del Mediterráneo el Ampurdán es precisamente una de las regiones del mundo donde más lugares de poder hay acumulados ¿por qué no explicamos un poco a quienes nos están viendo y oyendo lo que es un lugar de poder? ¿y para qué sirve? sí, sí que lo diga Andrés o Salvador ese tema de bueno eso nos lleva ya a lo que yo llamo siempre a la parapsicología trascendental mira hay sitios en el mundo donde no se puede entrar y si entra seros hombre muerto en el mundo entero hay bueno aquí en esta Europa ya tan civilizada y tan tecnificada probablemente están más escondidos por ahí pero hay islas del Pacífico hay en el continente americano inmenso hay sitios verdaderamente donde se siente y yo soy muy poco muy poco sensitivo para esas cosas pero te podía decir casos donde gente que ha entrado por ejemplo en una isla a la cual le tienen terror toda aquella la gente que vive alrededor algún valiente inglés se fue se metió allí lo tuvieron que ir a buscar dijo si a los tres días no vengo me van a buscar lo fueron a buscar y muerto estaba pero la cuestión es que son esos sitios que pasa ahí habla la cosa que es lo que lo produce fuerzas puramente yo siempre explico la cosa de dos maneras son cosas puramente naturales explicables o son cosas que trascienden lo humano y yo en el Mediterráneo hay lugares de estos desgraciadamente si, si, los habrá yo no los conozco pero no es lo mismo hay mucho peor hay un teatro en Barcelona que tiene la tercera planta por abajo uno de esos sitios la calle Aragón si y tu lo conoces y tu conoces la casa con los diablos que salen verdad no hablemos de cosas que no conocemos no, no, es que pero hay patas de los sitios naturales abiertos yo digo se pueden fabricar claro porque el espacio pertenece a la conciencia cuando alguien llega y pone desorden en un sitio el que se acerca y la vida es el contrario de desorden se muere porque muy poca gente es capaz de darse cuenta de la ola que lo va a sumergir estamos inmersos en un océano de energías de las cuales no tenemos ni la más remota idea la energía vital entonces un sitio de poder sería creado por la conciencia de alguien mira hay dos maneras de acercarse como pasivo y como activo como pasivo tienes que ir a sitios que otros han hecho y como activo haz el sitio esto es el mismo lenguaje que encontrarás en todas partes bueno esto es lo que dice es cierto hay lugares fijos por ejemplo Santiago de Compostela Gibraltar yo cito Gibraltar Chartres Mojaca por ejemplo sitios de la gente va a pegrinar sea a través de la religiosidad o bien a través de turismo pero son sitios claves entonces existen estos sitios son sitios de energía además curiosamente todas las civilizaciones una detrás de otra griegos cartagineses etc romanos han ido a construir su ciudad es decir de alguna manera no es curioso por ejemplo que tú vivas en una zona de Besalú que hay una energía de Besalú nada vivo en una zona de Sereña estamento neolítico y yo de Besalú nada pero la gente la gente escoge sitios para vivir donde se siente bien entonces hay toda la tradición del peregrinaje es decir los monasterios porque los monasterios están situados en tales sitios y no en otros lo de las ermitas que absurdo que la ermita esté a 3 kilómetros del pueblo cuando lo cómodo sería que la ermita estuviera en el pueblo eso acaba significando que en Lourdes perdóname que en Lourdes o en Fátima realmente hay poder claro inicialmente lo hubo luego el hombre le da mide este persona y la mente le da más fuerza luego le inviste nadie ha intentado curarse en la plaza delante en la plaza roja en Moscú yo juro que si alguien pide a Lenín de curarse cuando pasa el ejército rojo igual se cura y no quiere decir que Lenín es la Virgen María y tampoco que la Virgen María de Lourdes es esta fuerza primigenia consustancial con el hombre que es una puerta abierta hacia una conciencia no individual es que la conciencia universal a la cual todos tendemos es una cosa de la cual evidentemente no se puede hablar aquí pero en realidad es el eje de todo lo que se ha dicho en este sitio yo estoy de acuerdo con este hombre muchas mentes juntas enfocadas en una dirección por supuesto indudablemente tienen un poder bárbaro y eso se está viendo ahora en cuarentena hablador tú conoces lo que pasó en Canadá este grupo que estaba de pelea con el espiritismo y se dedicaron durante 5 años a construir claro un personaje que no existió pero documentándose de calles de nombres de todo y cada semana se reunían y al cabo unos pocos años buscaron un medium y el medium ¿sabe lo que recibió? el personaje inventado por los que se llamaba Felipe y se llamaba Felipe y no había manera de pillarlo en falso lo que quiero decir con esto es que el hombre es la puerta de todos los milagros hay que tener mucho cuidado a no decir que la gente que unos pueden y otros no yo juro que cualquier ser humano capaz de oír ver y sentir el universo es en sustancia el paso de Dios es capaz de todo todo lo que existe es suyo y no llegará nunca a imaginar algo que no puede existir somos todos iguales arriba pero yo creo que fuera del hombre hay otras cosas porque hay pero si el hombre fuera el culmen de todo porque Dios tenía que retirarse entonces como como fabricante como creador por ahí porque hay un corral de vacas y nosotros somos lo mejor que hay en un universo encima de nosotros hay otras inteligencias hay otras energías somos detergentes cada semana hay un eslogan nuevo la tesis por ejemplo del libro de Foucault es precisamente esta es decir encontrar el centro telúrico de la tierra este secreto de los templarios que en el fondo es esto mismo es decir que lugar en la tierra idealmente reuniría todas las potencialidades ¿no? Agartha entonces la Agartha la Agartha se mueve claro acuérdate de que cuando Saint-Yves d'Alvedre publicó la misión de Zand se le pidió de que lo quitase y este hombre que era un nulo un zero un infinitesimal que se había casado con una señora que tenía un título para tener pasta y tranquilidad pero que era un vehículo no confundir nunca el teléfono con lo que se te dice el amigo con el cual hablas paró recogió todo menos un ejemplar que era el ejemplar del doctor Geroncos Papus que se publicó cuando murió Papus y que la herencia pasó en mano del doctor Mark Allen Emmanuel Lalonde que era el yerno del maestro Philippe de Lyon esto es la verdad este hombre decía cosas que extrañamente están ocurriendo ahora pero también decía una cosa muy importante Agartha no es un sitio es una convergencia no hace falta detener una cueva es una fantasmada neolítica solo basta saber quién es quién dónde y cuándo no hace falta hablar con todos que te crees que cuando te tomas la temperatura te metes un termómetro en todas las células no te lo pones en la boca en el culo o bajo la axila con lo cual sí que son tres sitios que hablan por la totalidad de los millones de células que te componen la conciencia la verdad y este tipo de caminos te llevan hacia la humildad de hacer parte de algo que no permite farol que no te da diplomas que no te propulsa en el escenario André pero tú crees esto es una cosa aparte André un poco de respeto a las cuevas porque no es una casualidad que muy a menudo en mi opinión los lugares de poder estén centrados en cuevas las cuevas son eso que se llama plutonías lugares de comunicación entre los si me permites una cosa cuando hay épocas glaciales el agua está bajo forma de glaciales no hay agua en la atmósfera con lo cual no llueve épocas glaciales quiere decir desierto y hielo cuando empieza a cambiar o sea que el desierto y el calor empieza a hacer fundir el hielo la única zona en la cual se puede vivir está justo delante del frente del glacial y ahí ¿a dónde se recoge agua cuando no llueve? bajo tierra porque filtra las divinidades de bajo tierra de las cuevas ondas fuera del sol que mata nacen de esto y no por eso son significativas porque ahora no hay glaciales no hay glaciales tenemos que ser tan listos como para ser capaces de ponernos en pelotas debajo de la tormenta y ser puente entre la tierra y el cielo un momento porque hay lugares de poder que están muertos lugares de poder que no mantienen su poder sería una cosa también los bares en los cuales no va nadie se estropean las bebidas cuando llegas a uno de ellos a mí me gustaría de todas maneras Antonio saber por qué te ha extrañado tanto que la mayor parte de los presentes y no todos creyéramos que Lourdes y Fátima y Fátima por ejemplo son lugares de poder pues sí pues sí mira se encontraron flechas neolíticas en Lourdes y en Fátima también y en la actual basílica que se ha construido que es una especie de enorme postre con mantequilla encima cuando se hicieron los cimientos se encontraron unas puntas de flecha unas hachas neolíticas tienes crucificadito Antonio Escotado Antonio Escotado sí lo crucifico bueno André ¿y qué se encontró en el palmar de Troya? eso es un tema mucho más profundo de lo que parece paleolíticas mira en el palmar de Troya ha habido más milagros que en Fátima si el ser mirado te lleva a un mercego realmente no vale la pena André tenía la palabra Antonio Escotado Antonio utilízala no yo creo que por una parte hay una sensibilidad humana a lo luminoso podría llamarlo lo luminoso y por otra parte hay una portentosa capacidad que se va desarrollando con el paso de las décadas de propaganda creo que buena parte de lo que llamamos santuarios actualmente no son más que fraudes creo que el santuario lo encuentra cada hombre en su corazón buscándolo con con veracidad creo que la mayor parte de los santuarios reconocidos voy a empezar por el Vaticano no son santuarios conozco una cueva en Formentera que me parece un lugar de poder pero me lo parece personalmente muy bien puedo admitir que a otros no se lo parezca creo que el santuario está en el corazón del hombre que el santuario tiene relación con el amor y con la verdad que todo lo que sea colectivizar ese santuario implica no ya solo mentir sino montarse un negocio pero no necesariamente porque son los santuarios pero Antonio no necesariamente por favor hay lugares de poder individualizados y hay lugares de poder que fascinan a las muchachitas Fernando y cuando pensar en Fatima y cuando la fortaleza de los cátaros de Montsegur ¿a crees que eso no es un lugar de poder? no eso lo puedo creer pero hace poco Luis y yo estuvimos en Suiza en un lugar aparentemente de poder que se llamaba María Stein la piedra de María y no lo vía los dos con toda unción entramos en la zona de no hacer que me parece que es lo correcto en un caso así no hacer y por tanto dejar llegar nos quedamos allí en nuestro cuarto de hora y yo al cuarto de hora me fui a Luis y le dije aquí a mí no me toca nada y Luis dijo a mí tampoco pero pero por favor pero que haya santuarios falsos no significa que todos los santuarios tengan desde luego que no creo que todos los santuarios sean falsos creo que hay lugares digamos donde el espíritu se ha adherido con más con más intensidad o sea pero por favor Carlos ha citado antes Compostela tú entras en la cripta del apóstol en la catedral composterana y tienes o al menos a mí me sucedió así la inmediata sensación de que estás entrando en un lugar de poder y no es valde casi todo lo que ha surgido alrededor y no ha sido un negocio aunque también haya sido un negocio pero quiero decir que se ha hecho a lo largo de los siglos no ha habido una intencionalidad de business Fernando Fernando oye es que yo juro una cosa que aunque un mentiroso digo una verdad seguirá siendo verdad por supuesto me explico bien aunque no hay apóstol en Santiago de Compostela si la gente proyecta lo suficientemente y lo suficientemente bien y en suficiente tiempo habrá un apóstol mítico más poderoso que lo que podrían ser cuatro huesos en una en un sapófano y en el caso de Compostela lo hay Prisciliano Luis y yo lo sabemos muy bien estamos en el secreto es de verdad Prisciliano es de verdad el Santiago no es de verdad pero yo quiero romper déjame hablarte un poco bueno te dejó hablar así me gusta que aquello era un lugar de poder y le dio el no de su vida que era el del apóstol Santiago no el de Prisciliano que estaba proscrito te corta porque oye mira en estos santuarios que es una cosa que yo he estudiado muchos años voy a romper pero siendo audaz una lanza ahora por las apariciones del escorial y por el palmar de Troya el palmar de Troya ha habido más milagros en el palmar de Troya que en Fátima la Santa Madre Iglesia y el señor Cardenal y se echan para atrás porque eso no tiene nada que ver ni con Dios ni con la Virgen María ni con nada de eso pregunten a los miles de testigos que han visto bailar el sol mi mujer fue y vio bailar el sol también y mi mujer está hace tres o cuatro semanas estuvo aquí Pitita Rydruejo y los personas que han visto bailar el sol en el escorial está muy entregada a eso yo tengo fotos que me dio Lucia José no esté fanatizado con eso y todos esos santuarios producen es lo que decimos ahí inicialmente hay una fuerza telúrica pero luego vienen las masas y empiezan a llegar ahí y se mezcla una cosa con la otra y se producen milagros mira yo en el libro mío sobre el escorial hablo del caso de creo que se llama Serafín y se curó fulminantemente un hombre que estaba en diálisis dos veces por semana bueno estábamos diciendo que la fuerza mental que la fuerza mental puede crear no sabía nada estaba en su casa en Madrid y él le estaban pidiendo por allá Andrés explicaba que este grupo de personas con su imaginación con su fuerza mental habían creado un personaje inexistente es exactamente lo mismo que sucede en estos sitios por eso yo le decía Antonio Escotado que bueno una cosa es el lugar de poder individual pero que si toda una serie de gente aunan su conciencia en una misma onda ahí se crea un sitio de poder y se crean curaciones y se crean lo que parecen milagros es la fuerza mental Luis déjame decir que lo cuente él y no cabría también una hipótesis alternativa a esta no cabría que Felipe ese personaje realmente existiera y fuera el que hubiese estado maniobrando a los que intentaban inventar un personaje y en realidad no lo estaban inventando sino que estaban sufriendo sus efectos claro porque hay muchos Felipes claro entonces algunos actúan directamente y otros pues son creados mentalmente son un egregor de toda una serie de gente es lo que le pedías a Luis que tenía que contar por favor cuéntale te acuerdas que yo provoque una cosa muy concreta tu colegiado se os fuisteis a la concha te acuerdas arriba de Marbella si que estábamos hablando entonces del tonal y náhuatl te acuerdas del encuentro cuéntaselo bueno no se si vamos a ver estábamos en una montaña completamente desierta en la montaña esa de la concha el pueblo más cercano estaba a 6 kilómetros eran las 7 de la mañana y de repente nos encontramos con 3 personajes bastante extraños que nos digamos cuando nos preguntamos el camino y nos equivocaron muy bien puede ser que eran unos señores que se habían hablado y nos equivocaron a ver que eran los un no CC por Antarctica Films Argentina